Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a Carrefrigeración. En esta oportunidad les habla Lucas Peralta, ¿sí? Soy el que siempre aparece en los videos, soy el único. Así que bueno, en esta oportunidad les vamos a informar que en este mes de diciembre del 2021 vamos a estar lanzando una oferta en la cual se van a poder llevar dos cursos a casi el precio de uno. Así que bueno, van a ver, van a poder mandar un mensaje de Whatsapp, van a poder pedir información por Facebook, Whatsapp, ¿sí? Por donde ustedes puedan y de esta manera nosotros les vamos a estar ofreciendo una oferta. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, si compran un curso de reparación de plaquetas de aire acondicionado, heladeras No Frost y lavarropas automáticos. Ejemplo, si está a 7000 pesos argentinos, ustedes ponen 1000 pesos más, llegamos a 8000. Y se pueden llevar cualquier curso que ustedes elijan. Puede ser heladera familiar, heladera comercial, con cámaras frigoríficas, ¿sí? Heladeras comerciales y cámaras frigoríficas están en un solo curso. Así que compran el de reparación de plaquetas, ponen la diferencia, llegamos a 8000 pesos y me llevo un curso más. Lo mismo si compran el curso de Iris Inverter, ¿sí? Compran el curso, pagan la diferencia hasta 8000 pesos y se llevan el curso que ustedes elijan. Reparaciones de plaquetas, instalaciones de aire acondicionado en off, ¿sí? Heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Heladeras familiares y no Frost, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran elegir, se pueden llevar con tan solo, ¿sí? Poner una diferencia. Así que bueno, espero que les sirva, ¿sí? Cualquier información adicional que ustedes quieran, pueden mandarnos un WhatsApp al número que va a aparecer abajo, ¿sí? Pueden mandar nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, donde ustedes quieran. Van a poder elegir los cursos que ustedes quieran. Así que bueno, pagando un curso, pagando la diferencia, ¿sí? Dependiendo del precio del curso, se van a llevar un curso adicional. Esto es solamente por, vamos a decirlo, una oferta limitada, ¿sí? Tenemos fecha límite, así que bueno, gente, no le robo más su tiempo, ¿sí? Vamos a estar esperando sus mensajes. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y que tengan una feliz Navidad. Y un feliz año nuevo para todos, si no nos vemos antes, ¿sí? Les mando un saludo desde ya. Muchas gracias, hasta luego.